...que nuestros equipos aquí en Buenos Días Perú realizan, sobre todo cuando acuden al llamado de nuestros vecinos. A través de nuestro WhatsApp siempre se comunican con nosotros y nos dan cuenta de sus denuncias. Hace unos días informamos sobre el estado en el que se encontraba una canchita, un área deportiva en el distrito de San Martín de Porres. Así estaban. Estas eran las imágenes que ellos nos habían mandado a nosotros. ¿No? Completamente abandonada, las rejas deterioradas. Era imposible que un niño, una familia pudiese disfrutar de este lugar. Acudimos y por supuesto que verificamos cuál era la situación. Sin embargo, la municipalidad ha respondido y le ha cambiado la cara a este lugar. Marcos Matías se ha trasladado para verificar en el sitio cómo está ahora la cancha y cómo es que los vecinos están ya más contentos. Otra cosa, pues si mire el color la cancha, Marcos. Completamente distinta la realidad del día de hoy a lo que se informó hace algunos días. Miren este complejo deportivo. Llamado a nombre del gran Roberto Chale aquí en San Martín de Porres, hoy los niños juegan, los niños se divierten, los niños aprenden. Tienen una cancha completamente verde, renovada, tienen arcos limpios, listos. Ya no es una zona donde llegaban personas a consumir drogas. Es el día de hoy una zona para poder hacer ejercicio, para poder hacer deporte. Yo le voy a dar el pase al alcalde ahí de San Martín de Porres para que nos pueda comentar qué sensación le embarga el poder entregarle a sus vecinos el día de hoy esto. Y no solamente, ojo, Pamela Claudia, no solamente es fútbol. Si vemos por ahí, ahí lo van a observar en imágenes, hay volei, hay tema también de lucha libre. También imagínense que también está creciendo bastante este deporte que tantos logros le ha causado a nuestro país. Alcalde, se recuperó finalmente esta parte de su distrito, una cara completamente renovada, positiva para los vecinos de esta parte de San Martín de Porres. Sí, efectivamente muy contento de haber recuperado este complejo deportivo. Es el mejor complejo deportivo de Lima Norte e incluso, me atrevería a decir, de Lima a nivel público. Además que este campo deportivo de Roberto Chale también, que es renovado, que tiene tribunas, que tiene butacas, que tiene tapas, tiene todo aquello que se requiere incluso para hacer fútbol 7 en este campo. Además, hay deportes como el volei, como la lucha olímpica. Y comentarte algo tan importante, en lucha olímpica, para que sepan nuestras amigas que conducen, lo importante de la lucha olímpica es que San Martín de Porres ha traído medalla de oro a nivel representando al Perú en lucha olímpica, en los Juegos Bolivarianos. O sea, alumnos de nuestras academias de lucha olímpica han traído medalla de oro, algo que ha debido ser también cubierto por la prensa deportiva, ¿no? Imagínate el orgullo de aquí de San Martín y de nuestras academias. Muy orgullo, de verdad, alcalde. Le voy a colocar el retorno a Pamela Claudia, para que el alcalde lo pueda escuchar, por fuera, alcalde, tome el teléfono y para que seguimos nuevamente recorriendo. Vamos por, mire, tiene una cancha ahí de losa, es decir, está bien implementado acá el tema deportivo. Sí, alcalde, muy buenos días. Bueno, felicitarlo por haber reaccionado rápidamente al llamado de sus propios vecinos. Y queremos saber si es que usted ha logrado mapear otras áreas deportivas que se encuentren también en este mismo estado, o que estaban como se encontraba antes esta cancha, y que se puedan arreglar en el más corto plazo. Tomando en cuenta que también se nos vienen los preparativos para los panamericanos, y quizás muchos vecinos quisieran empezar a entrenar, a practicar algún deporte. Sí, a ver, comentarte que primero nosotros aquí, en este complejo ya aperturado, tenemos también horas gratis para los niños, porque no podemos hablar de una política preventiva en el tema de inseguridad ciudadana, si a los niños no tienen el acceso gratuito, eso por un lado, y a nivel competitivo, que es lo que mencionabas. Efectivamente hemos identificado un promedio de ocho espacios públicos más, porque tú sabes que también hay un tema de presupuesto que hemos identificado, y que en todo el tiempo de nuestra gestión vamos a recuperar, ¿no? Tanto en la zona de Chiquitanta, de Naranjal, de Condevilla también, y en la zona de la urbanización Miguel Grau Piñonate, y otro en Ingeniería Palado también, ¿no? Esas son las zonas que vamos a recuperar, porque definitivamente esta es la función que debe tener un alcalde. Lastimosamente no está facultado el serenazgo para atrapar a los delincuentes, para luchar directamente contra la criminalidad, sin embargo, el tema preventivo, si es facultad, si es competencia de una autoridad municipal para alejar de los vicios y de las cosas malas a los chicos, y ocupen su tiempo en arte, cultura y deporte. Mira esta infraestructura deportiva que hemos inaugurado, y gracias a Panamericana, pues, y a Buenos Días Perú, por también alertarnos sobre estas situaciones, que las teníamos mapeadas, pero para acelerar también los procesos de parte de la prensa, para hacia nosotros, para con los vecinos, ¿no? Así es. O sea, el poder de nuestra Cámara, entonces, alcalde. Yo creo que ahí también, como se habla en la seguridad ciudadana, en este caso de un trinomio, ¿no? Las cámaras, el apoyo de los vecinos, y la gestión municipal que van de la mano para darle infraestructura deportiva de calidad a nuestros niños, como te estuve comentando hace un momento, fueron, son 14 los representantes de lucha que han ido a los Juegos Bolivarianos, y 6 han sido de San Martín, y de esos 6, 3 han sacado medallas, medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro, perdón, 4. Sí. No, un oro es de San Martín en nuestras academias de lucha, imagínate. La pregunta que se hacen los vecinos es... Bueno, enhorabuena que la denuncia trajo esta reacción que se ha hecho, que trajo estos resultados, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de qué manera se está ejecutando el presupuesto en San Martín de Porres, ¿no? Porque usted comprenderá que no siempre nuestras cámaras van a estar cerca del distrito para poder agilizar, en todo caso, las obras pendientes, ¿no? ¿Cómo está ejecutando usted su presupuesto? ¿Cuál es la prioridad? Claro, a ver, en sí, a ver, esta, digamos, denuncia que se presentó, nosotros ya teníamos, ya encauzado, ya teníamos una obra consentida acá que empezaba el día siguiente, ¿no? Y en ese sentido es importante resaltar que ya habíamos, como digo, mapeado este sector y en el tema del presupuesto, nosotros tenemos un presupuesto para obras y para servicios. Nosotros nos dejaron de un presupuesto llamado FONCOMUN, que es el Fondo de Compensación Municipal, 41 millones, de los cuales 21 eran para obras y 20 para servicios. Y nosotros este año estamos haciendo el esfuerzo para incrementarlo y podamos llegar a 30 millones para que 30 millones sean ejecutados en obras como lo venimos haciendo. Hemos inaugurado ya y entregado 20 obras entre parques, losas deportivas, pistas, veredas y tenemos un paquete de 10 obras más. Así mismo, otro paquete también este año de 17 obras más que vamos a entregar a los vecinos y obras institucionales como estas vamos a entregar 8 durante la gestión, ¿no? Así es que tenemos el gran proyecto de una avenida importante como es la Avenida Lima que involucra 2.8 kilómetros cuadrados y que está totalmente, nos la dejaron totalmente abandonada durante décadas. Así como este lugar que es donde vendían sustancias tóxicas y está totalmente abandonado y en donde los niños van a poder tener y hacer deporte gratuito porque no podemos hablar de inclusión si a los niños no los incluimos de manera gratuita. El grande puede pagar de repente el alquiler de una cancha, pero un niño no. Y a ellos es lo que apuntamos. Queremos agradecerle muchísimo y reiterar el saludo por este esfuerzo que se está haciendo y vamos a estar pendientes también de que logros deportivos logran también los vecinos de San Martín de Porres. Son las 8.22, tenemos que continuar con más.